¡Ey! ¡Qué! Como digo, todo va a depender seguramente de lo que ocurra con los suplentes, de alguno que saldrá cedido, alguno que saldrá trasfasado quizá Y a partir de ahí pues iremos viendo qué ocurre en el mercado Lo primero tenemos un partido contra el Valencia, después nos enfrentaremos al Sporting de Gijón y por último al Barça En ese clásico que será el último partido del año Y lo primero que preguntan es la racha, pues sí, continuaremos con la racha, ¿por qué no? ¿Me van a hacer dos preguntas seguidas de la racha? Sí No pasa nada, contesto las dos ¿El Valencia quiere acercarse a lo más alto? ¿Qué probabilidades tiene de ponerse a nuestro nivel? Ninguna Sinceramente, ninguna, ninguna No sé en qué posición estará el Valencia en la tabla, pero vamos a verlo Estará arriba, entiendo, ¿no? Cuarto Bueno Igualmente no tiene ninguna posibilidad Bueno, partido contra el Valencia ese y el Mariano No sé si era Mariano No sé si me... he visto... no sé si ha visto a ese jugador, me había parecido Mariano No sé si lo era A ver No, 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 es quien pezme No sé, me había parecido Mariano, tío No me preguntéis por qué Bueno, vale, pues vamos contra el Valencia Tenemos... Tengo partido en casa, como locales Y supongo que voy a jugar contra el Sporting Porque es que, no sé, hay tres partidos hoy Hay tres partidos y nos meteremos en el mercado, por cierto Vuelve Venga a mí Venga a mí, por favor, gracias Tres a cerraramos a Valencia Divara, Kane Y Jadon Sancho, Kane que además ha fallado en penalti Podríamos haber ganado por cuatro goles a cero Y Kane podría haber marcado dos, pero Pues no ha sido el caso No ha sido el caso Pero vaya, a Kane tampoco es que le falten goles, eh Tampoco es que le falten goles a Harry Kane He marcado 15 ya No, para nada No, 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 no le faltan goles Bueno, seguimos con estos entrenamientos Sancho que está... Hombre, Sancho ya acaba de superar la mitad de 91 Está ya más cerca de 92 que de 91 Y eso es bueno, ¿vale? Eso es bueno Porque si Sancho suba 92 Pues entonces sí tendremos... Bueno, a ver, no tendremos... Seguiremos entrenar mejor 11 Porque podría tener también a Sané Pero, eh... Hombre, al menos igualará a Sané Y, hombre, seguirá mejorando el equipo Que menos Lo que no voy a hacer es entrenar a Harry Kane Porque Harry Kane está al máximo de su potencial, ¿vale? No voy a entrenar a Kane para que suba 92 Y forzarlo a subir a 92 Cuando su potencial es 91 Pero a Sancho sí porque... Sancho tiene potencial 92 Puede llegar a 92 Bueno, la racha, que sí El Sporting, que sí Que sí, que vamos a seguir la racha, tío Que sí El Sporting preocupado Pues no lo sé Deberían, quizás Eh... ¿Tu equipo tiene tantas set de triunfos como el rival? Pues sí, la verdad es que sí Porque el Atlético de Madrid ha ganado Todos los partidos menos uno Y está solo a dos puntos El Atlético ha ganado 15 de 16 Así que sí Tenemos necesidad de ganar El equipo físicamente está perfecto Esto es una realidad Pero voy a jugar el partido Voy a jugar el partido Porque solo hay tres partidos hoy Eso no vamos a meter en mercado Es un partido entre semana Es un partido para los suplentes Porque... Hemos tenido antes al Valencia Y ahora tenemos después al Barça Así que nada Partido contra el Sporting de Gijón Eh... Juegan estos En portería tengo a Donnarumma Y a Donnarumma voy a dejar No tengo ningún portero Dufres Podría jugar Venga, vamos a hacer que Maxim Dufres Debute Vamos a hacer que debute este jugador Y... Poco más Eh... Simplemente como Donnarumma Ahora está jugando como titular Pues que debute de Dufres Y ya está No va a jugar más Dufres, ¿vale? El resto del partido de suplente Juega a Donnarumma Si es que no sale cedido Que creo que sí Eh... Bueno, da igual Partido contra el Sporting de Gijón Vamos a por ello Con nuestro once suplente El que todos conocemos ya Y sin más Pues vamos a por A por tres puntos más A seguir líderes Y... Y a seguir pensando en ganar al Barça En el siguiente partido Estamos... En el Molinón Entre comillas Es el estadio municipal Es un estadio ficticio Pero bueno Estamos en el Molinón Estadio del Real Sporting de Gijón Vamos a enfrentarnos a ellos En esta jornada 17 Como he visto ahí Y vamos a sumar tres puntos Espero ¡Ay! Que no ha llegado Cubo a rematar ese balón Pero sí que ha llegado Ahí en el segundo palo Y desde ahí le ha cruzado Madre mía Ha sido una jugada un poco rara Ha sido una jugada un poco rara Balón le da despacio para Vinicius Vinicius que pone un buen centro Para Cubo Y como que no ha llegado a rematar Ha sido curioso Y después Brain Que llega de segundo palo Y... Y... Y la revienta, ¿no? Y la cruza perfecta Para marcar el... Menudo comienzo de partidos Hemos tenido Ojo, Mendy Que llega Llega el portero a rechazar Y Cubo a media vuelta Madre mía Con un tiro flojísimo Marca el segundo Está el equipo oscuro Está el equipo volando, tío Tenemos unos jugadores Con una agilidad Con una velocidad Tremenda, tío Brain que llega hasta delante El portero se la deja Cubo y Cubo empuja Para hacer el tercero ¡Uy! El control de Brain Qué malo, tío Va a acabar la primera parte, ¿verdad? Sí, va a acabar la primera parte Vas a dar descuento No, no parece No parece Ah, pues sí, sí parece Juega dos minutos de descuento Bueno, pues nada Dos minutos de descuento Se ha consumido uno Cero tres Hemos volado, la verdad La primera parte No nos vamos a engañar Es que hay jugadores que vuelan, tío Hay jugadores que ya tienen Una velocidad Es lo que tienen estos jugadores jóvenes, ¿no? Que si al final lo vas entrenando Y todo eso Suben muchísimo la velocidad Demasiado Más de todo lo que deberían, ¿no? De hecho Eso se ve mucho Sobre todo con jugadores del filial, ¿no? Que cuando lo vas entrenando Casi todos acaban llegando A noventa de ritmo, ¿no? A noventa de velocidad En fin Hemos volado contra el Sporting En la primera parte Y supongo que seguiremos volando En la segunda Pues nadie me sale al paso A entrarme Pues gol de Vinicius ¿Qué quieres que te diga? Vinicius Este sí sabe tirar Este sí sabe tirar Y desde la frontal Ha clavado Un golazo Para hacer el cuarto Que ha sido gol Estoy aquí que me he quedado callado Y flipando Digo ¿Qué ha pasado aquí? Menudo golazo De falta directa Con Martin Odegaard Aquí lo vemos Como ha entrado Ha entrado Por esto Ha entrado, ¿no? Ha sido un gol fantasma Aquí Muy bueno Ah, no, no Ha entrado más, joder Ha entrado más, tío Podría haber pagado imagen ¿Cuántas horas más dentro del balón? En fin Es que ni siquiera hemos visto Una repetición en condiciones del gol Pero vamos Que supongo que al palo Ha botado dentro Y ha salido Un golazo de Odegaard Vinicius Es un abuso En este equipo Y marca otro más 0-6 Al palo Odegaard Madre mía Odegaard Qué gola estoy metiendo Y Kublo que está dentro Parece un 9 Para marcar Su hat-trick Hat-trick de cubo 0-7 Es un espectáculo esto Tío, bueno Ha filtrado Palacios para Gocior Gocior que recorta Y el portero que sale A por uvas, tío Es que Qué queréis que os diga Si el portero sale así Es que Si le meto Toll Sporting Es que no Le meto Toll Sporting Es que Está jugando el Sporting Un partido lamentable El Sporting parece Parece equipo de segunda Está en primera Pero es un recién ascendido Y se está lombrando muchísimo Pues otro más Y eso que me he equivocado Y eso que me he equivocado Que quería Pisarla Para Para colocar bien el tiro Pero Pero al final No lo ha pisado Ha tirado directamente Y yo me he vuelto a marcar Es que Qué queréis que os diga Tío El Sporting No Es que el Sporting No ha propuesto nada No se ha encerrado Es que realmente Para defenderme a mí Con este equipo Te tienes que encerrar Es que si no te encierras No hacemos nada Y el Sporting No se ha encerrado El Sporting Ha jugado A defensa Adelantada En el centro del campo Todo el partido Y claro Pues balones al espacio Para correr Para Vinicius primero Para gocir después Y a matar a la contra Tío A matar a la contra Como hemos hecho En la mayoría de los goles Después hemos marcado Una falta directa Hemos tenido un gran partido Pero Es que el Sporting No ha defendido nada bien No sé qué media Tendrán los jugadores Del Sporting Pero Dudo que Que tengan Ningún jugador Que llegue a A 80 de media 55 de posesión Del Sporting Es que el Sporting Ha tenido más posesión Que nosotros 55 de posesión Para el Sporting Pero se ha llevado 9 goles Si está muy bien La posesión Pero es que te ha llevado 9 goles Es que no se ha acercado Al Sporting Aquí podemos ver La plantilla del Sporting ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí creo que se pueden ver Las valoraciones De los jugadores Efectivamente Aquí se pueden ver Ah Vale Pero como estos jugadores No los tengo ojeados No puedo ver la media Pero vamos Aquí podéis ver el 11 del Sporting Que Es un 11 de segunda división Sinceramente Nos hemos enfrentado A un equipo de segunda Con nuestro equipo Que será el suplente Y todo lo que quieras Pero que tiene a Vinicius Con 88 Que tiene a Odegaard 85 Tiene a un cubo de 83 Tiene a un McAllister Tiene a Fabián Con 90 de media Nuestro equipo Es la hostia Y de verdad Lo gozo Cada vez que juega mejor El equipo suplente Es que lo gozo Es una maravilla Es una Una alegría Jugar con este equipo Maravilloso De verdad Me encanta jugar Con el equipo suplente Tenemos ahí una colección Siempre lo digo Una colección De medias puntas De Kubo Odegaard Brahim McAllister Fabián incluso Que es espectacular ¿Esperabas que Kubo Marcara hoy un hat-trick? Pues no No lo esperaba La verdad que no La racha Pues la racha Hay que conseguir Hay que conseguir Éxitos a largo plazo La racha Puede ser Pasajera O puede ser Eterna Ojalá fuese eterna No lo va a ser Ni de coña Perderíamos en algún momento De hecho ya hemos perdido Partidos en esta temporada Perdimos El último de la fase de grupos Aunque no tenía ninguna relevancia Vale Llega el Barça Llega el clásico El Barça está a 5 Ahora mismo Si ganamos se colocaría 8 No sentenciaría Nada porque el Atlético está a 2 Pero Hombre al Barça Lo dejaría un poco Fuera de la lucha Por la liga Sinceramente Pero es lo que digo La liga no estaría sentenciada Ni mucho menos Porque el Atlético está a 2 El Barça quiere acercarse Probabilidades que tiene De ponerse al nivel Hombre el Barça Tiene un poco más Que en Valencia ¿Quieres que el Barcelona Están preocupados? Pues no lo sé No sé si están preocupados Lo veremos a continuación Es el último partido del año Es un clásico Venimos de meterle nuevo Al Sporting Aunque ese partido Realmente es que ni lo vamos a contar Venimos a meterle 3 Al Valencia Ese partido Se ha asemejado más a la realidad Por cierto Voy a ver cómo va al Sporting Simplemente Para echar un vistazo A ver Tened en cuenta esto Nos hemos enfrentado a un equipo Que Sin contar el nuestro En 16 partidos Ha perdido 13 Ha conseguido una victoria Y dos empates Es un equipo Que no es de esta categoría No es de esta división Igual que tampoco lo es el Málaga Igual que tampoco lo es Osasuna Igual que tampoco lo fue el Cádiz La pasada temporada Vale Estos equipos Es que no son de esta división No son de este nivel Vale Es por eso que Al final le metemos 9 al Sporting Pues claro que le metemos 9 al Sporting ¿Cómo no le voy a meter 9? ¿Habéis visto el nivel del Sporting? Si es que no ha ganado nadie Ha ganado un partido de 16 En fin Clásico Clásico Real Madrid y Barça Clásico Que puede ser decisivo Para el Barça Y que es decisivo Para el Barça Con un hat-tril de Harry Kane Que podría haber hecho un póker Kane, tío ¿Qué te pasa con los penaltis? ¿En serio? ¿Por qué he tirado los penaltis Kane Si no lo metes? Parece que los tiran Mappé O Nibala O Casemiro, tío Casemiro que la reviente Bueno, hat-tril de Harry Kane Buena victoria Buenos tres goles Del matador De nuestro matador Y un Barça Que queda sentenciado El Barça Después de este partido Queda completamente Sentenciado al Liga Bien Pues ahora Con el año acabado Y antes de entrar En el mercado de invierno Donde saldrán jugadores Vamos a echar Un ojo Vamos a hacer un repaso De las estadísticas Que nos deja Esta primera mitad De la temporada Como siempre Os voy a enseñar Las estadísticas individuales Y después Vemos un poco Por los que más partidos Han jugado Los que más han marcado Los que más han asistido Y los que más porterías A cero Han tenido Vamos allá Cocha ha jugado Cinco partidos De Champions Ha jugado Cinco partidos De Champions Este central Que tiene solo 80 de media Con la Juve Vale, con la Juve No con un equipo flojo Barra ha jugado cinco Vale, podemos ver También un poco Los cedidos Aunque Aunque Solo vamos a ver Los cedidos Que jueguen en Champions El resto Del resto No vamos a ver Nada ¿Entonces no está En Champions? Nada, si estuviese En Champions Habría jugado A Rodrigo Digo yo Dembélé Es el que no ha jugado Nada Yo no sé Qué le pasa Al Borussia Dortmund Con Dembélé Me piden a Dembélé Y nos hemos enfrentado A ellos dos veces En la fase de grupos Y no ha jugado Ninguno Pero es que tampoco Ha jugado Ninguno de los cuatro Partidos restantes Y no sé Si estará jugando Un Bundesliga No sé No entiendo nada Y lleva 33 goles En 26 partidos Había gente Había gente Que en el directo En el que comenzaba La temporada Decía Vende a Kane Hola Buenas tardes Y había gente Que decía Jovic ha llegado A 91 de media Pues mira Os digo una cosa Jovic acaba de llegar A 91 de media Acaba de llegar ahora Acaba de llegar ahora Porque al final De cada episodio Yo actualizo Las valoraciones De los jugadores Y Jovic Antes de empezar Este episodio Tenía 90 Ha subido 91 Pues Durante este episodio Vale Jovic ha llegado a 91 Vale Está muy bien ¿Y qué queréis? Que Vende a Kane Que ha marcado 33 goles En 26 partidos Pregunto ¿Queréis que venda a Kane? Yo no voy a vender a Kane Sinceramente Jovic ahora mismo Está cedido a los Wolves Que se queda ya hasta el final De temporada Y ya la próxima temporada Si hay que hacer el cambio Hacemos el cambio Pero yo no voy a vender a Kane ¿Por qué no? Porque no le veo sentido Es que no le veo sentido A vender a Kane No No voy a vender a Harry Kane ¿Vale? Bueno En cuanto a estadística Bueno Los que más han jugado 26 partidos Hay bastantes jugadores por aquí En cuanto a goles Kane 33 18 Mbappé 15 Jadon Sancho Después con 5 Aparece Vinicius Aparece Kubo Que ha metido 3 en el partido de antes Dybala Yoso Kimmich En cuanto a asistencia Sancho es el que más lleva Con 10 Seguido de Frenkie de Jong Con 9 6 para Dybala Y Kimmich 5 Mbappé Por último En porterías a 0 Gana Virgil Bandai Con 17 16 para Kimmich 15 Dybala Harry Kane 14 Robertson Frenkie de Jong Y alguno más Vale Esas son las estadísticas Que nos deja esta primera mitad De la temporada Las enseño Por si acaso salga un jugador Pues Yo me vengo después al vídeo Y digo Oye Este jugador se ha ido Pero hasta este punto Había jugado tantos partidos Pues eso México No Entramos en el año 2023 ¿Qué competición Tenemos en el año 2023? En el 2022 Hay mundial Año después de mundial Hay copa confederaciones ¿La copa confederaciones Sigue estando en modo carrera? Pregunta seria ¿Sigue estando la copa confederaciones En modo carrera? Porque no lo sé Si está Hay copa confederaciones Y si hay copa confederaciones Sabemos que juegan Los campeones En los torneos continentales Aunque tampoco están Todos los torneos continentales Creo que en la copa confederaciones Hay cuatro selecciones europeas O algo así Que la vida real Evidentemente no es así Pero Hace las cosas mal Bueno, no sé Jugador recuperado Yano Black Y Diego Nieto A Black lo voy a poner ya ¿No? ¿Llegará el siguiente partido? Sí ¿Llegará el siguiente partido? Vale, pues Donnarumma Que Dos formas Donnarumma Creo que sale ahora cedido Así que bueno A Black vuelve al Al once Y Diego Nieto Me ha parecido leer ¿Tenemos sitio para Diego Nieto? ¿Cuánto sitio tenemos? 47 Vale, hay sitio para Diego Nieto Ahora la pregunta es ¿Diego Nieto tiene nivel? No No, la verdad que no Para nada Si tiene nivel, por ejemplo Jorge Gavilán Portero Si tiene nivel Andrés Castillo Le falta Le falta subir un poco De media Pero de potencial Está bastante bien Emilio Quiroga Bueno Puede estar bien Y Philippe Deluc Debería subir un poco Ese potencial mínimo De 76 Bueno Hay algunas opciones Ahí en el filial De momento no voy a subir a nadie Jorge Gavilán ¿Me va a empezar ahora A llegar mensajes De todos los jugadores Del filial? A ver, a Jorge Gavilán lo voy a subir Sí A Jorge Gavilán lo voy a subir Porque parece que va a tener buen potencial Tiene ya una buena media 60 y pico Toda una joven promesa Vale Jorge Gavilán A ver Gavilán Déjame que lo anote un segundo Gavilán Toda Una Joven promesa P.U.J.P Lo he abreviado así Vale, Jorge Gavilán Toda una joven promesa Bien Excedible Pues excedible Y a ver si lo conseguimos sacar Vale Vale, vamos a entrar ya En el mercado de invierno Equipo del año de la UEFA 2022 Nuestra lista de centrocampistas Casemiro De Jong Sancho Eriksen Pues muy bien ¿Qué querés que te diga? Informe de filial Me da igual Me da igual Ecuador Bélgica Hostia, de Ecuador a Bélgica Hay bastante Muchas gracias Creo que una excesión Es justo lo que necesito Para sacar mi mejor fútbol Pues estamos todos de acuerdo Jorge Gavilán Bien Tenemos entrenamiento Y seguiremos entrenando Allí Don Sancho Muy cerquita ya De 92 y media Maxime Dufresne Sigue Entrenando También lo hace el Palacio Si estamos ya día 1 de enero Quiere decir que ya hay jugadores Que han salido del equipo Vale Han salido jugadores del equipo ¿Quién ha salido? Ha salido Donnarumma Creo que me voy a meter mejor aquí Y lo vamos a ver Me vamos a meter mejor aquí Y lo vemos Vale Fuera de mercado A partir de aquí Ha salido Donnarumma Ha salido Badia Sil Y ha salido Vinicius Son los 3 jugadores que han salido Pues hay que buscar sustitutos ¿O no? Veamos que tenemos en plantilla Para sustituir a estos jugadores Vale Como portero Walter Benitez Podría hacer la cobertura Sí Sí, Walter Benitez Podría cubrir esa baja De Donnarumma Que ha salido cedido Sí Y después Dufres Bueno, pues A Dufres lo vamos a ir entrenando Así que puede ser que En algún momento de la temporada Sea Dufres el suplente Por delante de Benitez Todavía está lejos Pero No descartéis esa Posibilidad Y después arriba Se nos ha caído Vinicius ¿Podría entrar el gociero? Tiene 81 de media ¿Podría fichar un jugador mejor? Sí ¿Pero para qué? Vamos a confiar en la cantera Vamos a confiar en Gocier Jugador que hemos sacado De nuestra cantera Medio izquierdo Zurdo Y que va a jugar ahí Va a jugar Gocier Y ya está Vale, pues hemos solucionado Este problema ¿Qué más jugadores Pueden salir en este mercado? ¿Podría salir Fabián? ¿Podría salir Milita? ¿O podría salir Mendy? ¿Van a salir? No lo sé No lo sé Esto depende del juego Ya sabéis Pero son los jugadores Que podrían Que podrían salir Bien, pues eso es lo que Nos deja esto de momento Tenemos jugadores transferibles Tenemos más jugadores fedibles Así que Vamos a ir avanzando en el mercado Y vamos a ver Qué se nos ofrece Antes voy a echar un ojo Voy a echar un ojo A la red global de traspasos En cuál podría mirar En el de calidad de titular ¿No? No, este no es el de calidad de titular ¿No? Este Vamos a echar un ojo así rápido A ver si encuentro algún jugador Que realmente me pueda servir No creo, eh 88 lateral No De hecho Kimmich acaba de subir a 93 Pero vamos a echar un vistazo rápido A ver si hay algún jugador así Que la esté reventando Y que nos pueda servir Rodri 90 de media Misma media que Casemiro No lo voy a fichar Pero lo vamos a tener en cuenta Lo voy a meter al menos en la lista Por si acaso Para un futuro En el momento 89 89 90 He visto aquí Milinkovic-Savic 90 ahora mismo No es mejor De lo que tenemos ¿Esto está en lista? No está en lista Ahora sí Vamos a tener ahí ojeado Porque tiene 90 de media Vale, alguno más por aquí En cuanto a atacantes En cuanto a atacantes 91 mínimo Realmente lo que me interesa Y de 92 Sabemos que hay dos Uno es Sané El otro es Neymar Jr Que deberían estar los dos aquí ¿O no? Sí, sí, sí Sí que está Vale, Neymar ya con 90 No me interesa Neymar ya lo descartamos Pero Sané Me sigue interesando Pero sigo sin poder ficharlo Así que no Está muy bien que me interese Pero si no puedo traerlo Es tontería Vale, pues eso que queda ahí Pedro de la Vega Por lo que estoy viendo aquí Por ese mensaje que nos está dando Acaba contrato Por tanto lo puedo fichar Más barato en este mercado Lo voy a hacer No lo sé Porque ahora mismo Tenemos la plantilla muy llena Pero Pero es una posibilidad Sin duda Es que ahora mismo La plantilla está muy llena Pero podría ser Una posibilidad Traer a A ese jugador Vale, pues yo creo Que no vamos a hacer nada más ¿No? Yo creo que Por aquí podemos dejar El episodio de hoy Hemos entrado en el mercado Hemos ganado el Clásico Hemos dejado al Barça A 8 puntos Tenemos por delante La Supercopa de España Voy a hacer un avance Voy a lanzar hasta el día del Valencia A ver si llega a ser alguna oferta La negociamos Y Y vemos algo de acción en el mercado Y si no Pues seguiremos en el siguiente episodio Y ya está Y tan tranquilos Continúa Tenemos ahí un par de días Antes de la semifinal De Supercopa Y Tenemos algo Militao Oferta de acción Por Gavilán Pues mira Pues ha llegado rápida Esta oferta por Gavilán Que veremos Veremos ya en el siguiente episodio Bueno Esto Delegado para que sea acción corta Y ya está Vale, pues nada Con esto vamos a dejar El episodio de hoy ¿O no? ¿Qué? Sí Con esto dejamos el episodio de hoy Espero Que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós